Rosas amarillas de amor y deseo, besos a escondidas al atardecer. Manos silenciosas buscando caminos, fuentes que se cruzan una sola vez. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Cartas a la luna, sueños que se alejan. Tres años contigo, uno, dos y tres. Restos del naufragio buscando respiro. Luces encendidas al amanecer. Solo pienso en ti. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bruces encendidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Don Taylor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!